hola qué tal cómo estamos como cada semana estamos en un nuevo podcast en un nuevo vídeo aquí para ti reflexionando pensando sobre temas de arquitectura y identidad digital productividad desde este pino arno usuado en las aquí es que a este bien y servidor lorenzo barnó cómo estás aquí ya me han vuelto a liar la idea de hoy es pensar un poquito en voz alta tomándonos aquí tranquilamente un café con un pastelito sobre algún tema que nos podría interesar sobre qué podríamos hablar hoy chicas bueno igual podemos contar un poquito sobre cómo nos organizamos desde este pino arno como trabajando con diferentes personas en diferentes puntos del país del estado sí y como que nos facilita este esta labor esta opción de teletrabajo trabajo cuánto 3.0 y además de ser una llegamos como con la sede en una ciudad pequeñita no que todo eso también siempre llama la atención muchísimo buena ciudad porque usúa es muy optimista ciudad bueno una ciudad gigante de 14 mil habitantes en la que vivimos y también un poquito también reflexionar sobre temas de herramientas digitales y cómo nos organizamos está muy bien también teniendo en cuenta que nuestro curso de productividad está a la vuelta de la esquina son 21 días que van a ser muy intensos y también nos viene bien y comentando estas cosas produciendo material que puede ayudar a la gente también a animarse a hacer este curso o no o saber un poquito más sobre estos temas usúa tú que colaboras con nosotros desde hace más de 10 años ahora han visto la evolución desde cuando venías aquí del 1.0 al 2.0 tal cual desde cuando venías aquí físicamente y nos planteamos cualquier otra opción no y tan feliz y a día de hoy claro pues tú estás en tu casa tranquilamente y de vez en cuando nos juntamos aquí eso es eso es que también se agradece la verdad que los los momentos offline dan para mucho salen muchas ideas y siempre es siempre es muy bueno además siempre lo hemos defendido que está genial en la y nos facilita muchísimo las cosas pero es verdad que de vez en cuando tener una reunión física bueno aclara todo mucho pero si hemos salimos experimentado la la evolución del 1.0 al 3.0 en nuestras propias carnes no desde pues cuando empezaba a surgir facebook no había por el 2017 y tal pero que se usaba como para no sé para subir fotos no más personales poco a poco se le va viendo ese cariño más de profesional y entonces empiezan los grupos ya puedes empezar a hablar no a comunicarte entre entre el grupo de trabajo lo que sea vía facebook imaginaros no pero aún así el mail no era como como la herramienta clave en este mundo ya más online hasta hoy que bueno que estamos desde con todo el asana reloj el google drive hasta un montón de herramientas verdad y nosotros utilizamos muchísimas pero yo quería preguntarte también qué has notado en tu calidad de vida en tu comodidad desde en este cambio no me de tener que venir todos los días estar aquí y bueno y ahora hombre te puedes organizar a tu o sea puedes gestionar tu propio tiempo no es verdad que no es fácil que hay que tener unos hábitos que hay que tener unas unas rutinas no que hay que establecerse uno mismo que tiene que establecerse uno mismo o una misma para para que no se nos vaya el tiempo de las manos pero da una comodidad no para poder hacer por bloques tus tareas para para poder pues mira pues hoy tengo x reuniones o me voy a una visita o tengo que salir a un curso te permite desde programar tu trabajo del día anterior o dejártelo organizado para que vaya saliendo no hasta bueno poder disponer incluso de hoy un fin de semana más largo porque no la mucha mucha facilidad es muy flexible esta forma de trabajar pero sí que es verdad que esa flexibilidad va de la mano con ser constantes y con adquirir esos hábitos con ser ordenaditos si de alguna forma también como que se nos olvida que a veces que hace 10 años google drive o dropbox no existía por ejemplo o era una cosa como del espacio que no era para nosotros para el común de los mortales y hoy por poquísimo dinero podemos tener un mogollón de almacenamiento usarlo de manera muy fácil colaborativa y en ese sentido pues bueno nosotros lo usamos funciona muy bien pero sobre todo lo que igual más nos ha servido yo creo que es esta evolución entre que empezamos a usar Trello es decir los gestores de proyectos y tareas luego hemos ido pasando hasta sana y ahora nos hemos como focalizado un poquito más y ahora de repente pues como desde hace un año pues estamos también con Slack que también nos da mucha vida ¿cómo ves tú esta evolución? Pues muy positiva sobre todo que viene viene de la mano a como el equipo también ha ido evolucionando o sea de repente pues de estar vosotros dos de repente entro yo de repente no estamos ahora mismo bueno hoy somos casi no hay colaboradores hay mucha gente y eso tiene que estar centralizado de alguna manera y coordinado ¿no? entonces que uno sepan todos los pasos que tienen que dar para que ese proyecto salga las tareitas en las que están subdivididas saber en qué momento se están realizando ¿no? o sea un gestor de proyectos en toda regla es muy importante y lo del Slack lo que ha hecho también es agilizar esa comunicación que igual más seria ¿no? la íbamos haciendo de derivarnos tareas unos a otros o esta parte ya la he terminado ahora te toca a ti esa parte que igual la gestionábamos más por el email ¿no? jo pasa a ser como mucho más dinámica mucho más directa cada uno se gestiona por sus temáticas como por hilos ¿no? podríamos decir de conversación o etiquetas ¿no? y la verdad es que tienes todo ahí registrado muy ordenadito y no hay pérdida posible sí, eso es súper importante que no se pierda la información porque es clave poder volver a una información o un mensaje o una conversación sobre un concreto tema que bueno quizás ha sido hace un año incluso hay temas que se paran que se retoman hay que hay temas que necesitan más tiempo y en esto las herramientas digitales también son muy importantes los propios recordatorios ¿no? esto me recuerda a que tienes la opción de decir pues ahora no puedo dedicarle a esta tarea pero como ya he leído el mensaje que me lo recuerdes por favor dentro de tres horas que voy a estar con ella ¿no? que le tengo el espacio asignado ¿no? entonces sí, pues todas las facilidades la verdad cuesta igual al principio hacerse un poquito ¿no? pues porque a todos nos cuesta hacernos a, yo no sé, acordaros de cuando pasábamos de dibujar en Paralexa cuando pasábamos a Autocad que ya fue una pequeña locura lo que está pasando también con el sistema BIM ¿no? del paso de Autocad a BIM pues también es en la forma de gestionar desde donde es verdad que también seguimos siendo muy de listas o sea que la parte analógica no la dejamos no la dejamos pero cuando ya se trata de gestionar trabajos en grupo estas listas tienen que estar ahí visibles para todos ¿no? y coordinadas por miembros a quien se le asigna cuando se le asigna que día tiene que salir esa tarea sí o sí sí sí, un equipo más grande es súper importante nosotros desde Semiliano y Barna hemos pasado por muchísimas herramientas con algunas nos hemos quedado otras otras se han muerto como Google Wave de aquellos tiempos que bueno que permitía un montón de cosas y era fantástico para trabajar en grupo pero bueno ahora no existe igual estaba adelantado su tiempo también ¿no? o sea no funcionó igual le darán todavía una vuelta más pero sí es súper importante ahora para nosotros poder trabajar y saber qué persona en cada momento que está haciendo en su casa desde su casa poder contar con profesionales muy buenos con la gente bueno aquí agradecer a todos los colaboradores de Semiliano y bueno eso es eso me parece bien es una visión muy importante también porque claro ellos me están preguntando a mí como colaboradora pero a mí me interesa también su visión ¿no? como coordinadores de los proyectos y del equipo ¿no? como ¿no? como habéis notado ese cambio ¿no? o sea la jugada ha sido en nuestro caso claro montamos el estudio de arquitectura en 2003 tuvimos la suerte de tener muchísimo trabajo porque no había crisis y tener mucha gente trabajando aquí había como cinco o seis personas durante cuatro o cinco años en un momento dado picos hasta más pero como así una cosa normal cinco personas trabajando aquí claro cinco personas todo el día aquí trabajando en unos tiempos en los que todo esto que estamos hablando no existía nada entonces organizar a esa gente para nosotros ya era un esfuerzo un esfuerzo porque no teníamos experiencia además de hecho contratarles la que le llamábamos las entrevistas de trabajo en aquellos tiempos la que yo era muy loco vino gente de Madrid a vivir a Estrella para trabajar con nosotros en los proyectos que estábamos haciendo sí la gente de extranjero era muy potente entonces claro pasar de todo aquello a llegar la crisis quedarnos aquí es que yo aquí como como si nada de ese mundo de repente pasara a poquito y luego como hizo Usúa se va incorporando a Usúa se va incorporando a otra gente la jugada yo creo que creo que el éxito es que nosotros evidentemente no podemos tener ocho personas trabajando para este pinibardo pero sí que podemos tener ocho personas trabajando un ratito de su tiempo del día a día para nosotros es decir si alguien hace muy bien grabar vídeos y montar vídeos pues que haga eso con nosotros seguro que hacer cosas que también están muy bien más allá de eso pero eso sabemos que lo hace muy bien pues creemos que eso ha sido como el acierto en vez de tener dos o tres personas que hacen un poco de todo pues que es lo contrario de lo que estamos explicando en los cursos de productividad vamos a intentar que cada uno haga lo que esté cómodo se le dé bien vamos a estar todos contentos y desde ahí las cosas salen con más facilidad ojalá podamos crecer más como este pinibardo que de hecho este año sí que se está viendo claramente un peldaño una subida de peldaño en todos los sentidos y podamos la gente que está trabajando dos o tres horas pasar la media jornada y a lo mejor dentro de tres años tener gente otra vez trabajando todo el día con nosotros pero es como pasito a pasito ir despacio porque también todo es muy inestable claro los clientes que nosotros tenemos por suerte llevan mucho tiempo con nosotros algunos más de tres años fundación arquea por ejemplo para que trabajamos llevamos más de cinco años pero igual el año que viene no están entonces es todo un poquito inestable entonces jugar con unas reglas del juego tan inciertas no es fácil eso es y de hecho desde el otro punto de vista pues es inestable en todos los sentidos o sea también en el desde el punto de vista de los colaboradores no de los que estamos digamos aportando pues nuestro conocimiento específico no para para este pinibardo o sea quiero decir es bueno si tú te sientes cómodo también en una tarea no y puedes desarrollarla aquí y allá o en otro sitio no pues poder poder difuminar o sea poder o sea como es expandirte o o dividirte en esos campos no entonces bueno además es algo que también es lo que decimos siempre no que estar todo el día haciendo el mismo trabajo también es como muy deja de ser productivo muchas veces deja de ser muy productivo o sea porque estás ahí y es una tarea ya que haces como mecánico y ya falta pasión que es lo que aquí yo creo que siempre hemos también que buscamos gente emprendedora gente con ilusión gente con ganas para que la tontería que estés haciendo sea diferente o sea funcione porque hay pasión detrás entonces eso en el momento en que estás haciendo ocho horas como churrera la misma historia desaparece y eso es así entonces eso también viene a favor de toda esta forma de trabajar y luego está también el tema de la confianza claro bueno más allá de las herramientas digitales y de todo lo que hablamos y de que si alguien trabaja dos horas al día o para nosotros o tres o lo que sea todo eso está muy bien pero es como que somos amigos es igual porque ahora vamos a Madrid y quedamos con Susana o vamos a Burgos y quedamos con Carmen y en Bilbao con IH porque llevan tiempo trabajando con nosotros colaborando y haces como esa confianza de la amistad y eso pues es lo que más valoramos vaya sí la verdad que sí y también bueno confiamos de que realmente consultamos con ellos cuánto con vosotros consultamos cuánto tiempo van a costar las tareas luego por otro lado de lo que no hemos hablado todavía de las herramientas en concreto que utilizamos para cada cosa por ejemplo aquí el tema de Toggle que nos ayuda también coordinar y medir cuantificar el tiempo que dedicamos porque todos todos en equipo bueno igual tenemos tiempo a cachitos a trocitos pequeños no aquí dedico me apunto esta tarea voy a dedicar 15 minutos para subir no sé qué a Facebook y programar no sé cuántos y esto cuesta 15 minutos pero justo tengo este ratito de tiempo luego igual por la tarde tengo otros 15 minutos pues estupendo lo apunto en Toggle y al final del día veo que esto ha sumado las horas que con las que me he comprometido y con la tarea y luego con Toggle por ejemplo pasa una cosa que muchas veces la gente nos dice joder vos sabéis Toggle eso es como muy de control sobre la persona que trabaja para vosotros y nosotros lo vemos justo al revés yo también lo veo al revés yo lo veo win-win es que sea justo si nosotros jamás vamos luego mirando si ha trabajado dos horas o tres nos creemos lo que nos cuenta todo el mundo pero es que para que todo el mundo hagamos como una radiografía de en qué estamos cuánto tiempo parece que nos han costado las horas y luego al final decimos oye este proyecto o este tipo de proyectos cuesta tanto tiempo hacer pues nos da una pista muy grande a la hora de poder tener un cliente o tener otro cliente Total y ahí nos damos cuenta de lo importante que es estar bien organizados y ser eficaces y eficientes en nuestras tareas en gestionar y en planificar porque precisamente en gestionar y planificar se da un montón de tiempo ¿no? En cuántas veces abrimos el correo al día ¿no? Estás abres el correo a la mañana luego igual yo que sé vuelves a abrir a la media mañana entonces si sectorizas ¿no? si partimos esas partes es cuando nos damos cuenta de o sea si mejor dicho si contabilizamos por todo la de veces que puede la cantidad de veces que puedes estar abriendo hay días a ver hay días que toca porque sabes que están llegando cosas se está moviendo y toca abrir y toca estar ahí en el Slack y toca ir gestionando pequeñas tareas pero hay otras veces que con que lo hablamos a la primera hora de la mañana lo hablamos a la final de la mañana suficiente ¿no? para ver si ha habido alguna cosa urgente o pero bueno que lo urgente también siempre es lo que hablamos ¿no? siempre es relativo Yo lo del togue lo veo muy positivo lo hablaba el otro día con una compañera y es que claro pues ella decía joder pues es que yo me lío un montón con estas herramientas porque es verdad es lo de antes hay que hacerse pero ahí es donde te das cuenta de realmente donde se va el tiempo o te das cuenta de que las cosas cuestan más de lo que creemos ¿no? eso es entonces bueno pues es una manera de darte valor a ti y de y de poner luego las tareas pues como decía Aniesca pues que tengo que sé que me cuesta 15 minutos pues sé cuándo encajar esa tareita ¿no? en mi día a día que sé que me va a llevar más tiempo que es un informe que tal que se me dan las horas porque pues ya sé que necesito pues X horas en bloque para desarrollar ese trabajo ¿no? o sea yo creo que togue nos da pistas a todos y es muy muy positivo o sea bueno togue o cualquier otra herramienta nosotros utilizamos togue pero bueno cualquier herramienta es que nos dé una una solidez sobre cómo invertimos nuestro tiempo que de hecho hay estudios científicos que no es que nos lo parezca que ya te dicen si calculas el tiempo que has hecho una cosa y lo estimas en el mismo día ya tienes un margen de error de 30% pero si estimas el tiempo que crees que te va a costar algo el porcentaje todavía aumenta de fallo con lo cual somos muy optimistas esto lo vamos a hacer en una mañana de presupuesto en una mañana y el presupuesto es dos mañanas ya entonces en general como eso ocurre pues vamos a minimizar los y luego hay sorpresas al revés también ¿no? alguna que le puedes evitar más y de repente dices joder pues pensaba que iba a costar más porque a la verdad me costó más pero como lo has sistematizado también pues las otras gracias a las otras herramientas y esto me lleva al hot swap ya voy a sistematizar ya voy a sistematizar ya voy a sistematizar sí pues a ver, ataca con sistematizar no, que una de las cosas que todavía no hacíamos nosotros muy bien y precisamente con la incorporación de nuevos colaboradores hemos intentado mejorar es tener más sistematizadas las cosas es decir porque muchas veces tú y yo sabemos cómo nos tenemos que organizar con el Facebook o con el no sé qué de no sé qué empresa pero llega otra persona y dice vale, eso lo sabéis vosotros cuándo hay que publicar esto y a qué hora y cómo está muchas cosas claro, pero vamos a intentar escribirlo para que el que como si pudiésemos hacer una bomba de humo y desaparecer y los que entrasen detrás nuestra pudiesen llevar esto prácticamente igual exacto eso sería lo ideal, estábamos, hace poco estábamos muy lejos de eso, ahora ya pues vamos mejorando y ahí camino sí, sí, me recuerdo, ahora nos está pasando ¿no? o sea ahora por ejemplo pues tenemos a Aida H ¿no? de baja maternal por ejemplo pero bueno, esto también va relacionado con la pasión, una cosa es sistematizar y que ya por ejemplo cuando coge la baja se... bueno dejó todo súper preparado para aquella persona que iba a encargarse de su tarea lo hiciera vamos, es otro caballo rey ¿no? como se suele decir pero aparte luego está también el vínculo de la pasión que me están llegando a mí mensajes de Aida H todos los días en plan esto es súper interesante ¿verdad? ¿sabes? entonces ahí está el vínculo ese, la amistad también que se van mezclando que es el mundo líquido este el que siempre hablamos también ¿no? y que también es muy bonito o sea, sí y luego por otro lado también relacionado con la productividad, con el tiempo que nos cuestan las cosas en campos creativos o campos relacionados con las nuevas tecnologías donde de repente un interface cambia, una manera de hacer las cosas ya no vale porque apareció una herramienta nueva donde tienes que actualizarte y formarte y aprender cosas nuevas constantemente pues ciertas cosas se pueden medir y otras no entonces también tener tiempo reservado o pensado o asumido a veces simplemente asumido para este tipo de actividades o tareas pues es necesario y también es importante bueno y como veis ya hemos hecho un repaso bastante, no muy extenso pero sí detallado sobre alguna de las herramientas, creo que esto da para otro nuevo capítulo en el que podemos profundizar sobre Asana sobre las rodillas, es que podríamos hablar de cada rodillas solo Asana, como ha sido nuestra evolución con esa herramienta, da para un podcast o un vídeo en concreto o hot swipe cuando estábamos con equidad que es que, o bueno, ahí usábamos TweetDev TweetDev, 2011 TweetDev, que llevamos a poner a mí de parda, pero bueno bueno, a ver con dos palabras aparte, sí pues está teniendo tu ahí con la figura y la verdad es que es una gozada ahora mismo, es que con esto, bueno, agilizas mucho las cosas, sí pues claro, bueno, no me estoy acordando, digo que la estuve liando parda, pero no me acordaba de lo que, pero ahora me estoy acordando no te acuerdas, no te acuerdas que era, el congreso empezaba que sea selectiva está muy bien y yo había programado los tweets, porque en aquel momento, nuestro tweet de 2011, parecía bastante potente o sea, se nos seguía bastante gente, y yo los había programado un día antes con lo cual yo ponía, y empieza aquí ciudad con el ponente no sé quién y era el día anterior, y era calentando motores y hay gente, me empiezan a decir, ha persiguido, mañana y tal y tú, mío, mío y luego era tan torpección en aquel momento que no sabía quitarlo, no sabía desprogramar lo que había programado al final bueno, la ordenamiento tampoco ayudaba no, no, explotamos lo quitamos lo quitamos directamente dijimos, no sabíamos quitar los new debt inprogramados era un desastre pero bueno, pequeñas anécdotas del pasado pues mi 11 ya queda, casi 10 años salimos a flote para otro podcast sobre eso sí, sí, sí todo el tema de organizar eventos y toda esa evolución que lo organizamos en el grupo de Facebook claro, a eso me refería yo claro, en el 2011 ese grupo era clave como ahora no es Slack, no es Asana pero bueno, ya veis pequeñas peripecias, aquí aparte abuelos tecnológicos que fuerte cualquiera dirá, madre mía, ¿qué dicen? pues bueno, habéis visto que hemos hablado un poquito de cómo nos organizamos de cómo nos organizamos a un nivel más digamos humano, a un nivel más tecnológico a un nivel más 2.0 que a veces se mezcla con el 1.0 como es el caso actual y estamos encantados de que esto sea así y seguiremos pensando y reflexionando en voz alta en estos podcast, en estos vídeos y te esperamos, os esperamos a que sigáis por aquí, le deis a la campanita os suscribáis, nos dejáis comentarios recordad que estamos en iVoox también, que si, bueno, que si llegáis al blog o las redes, que sepáis que si tenéis el programita de podcast estamos ahí también y ahí tenéis todos los episodios en orden, en cronológico ¿no? de hecho estamos en todos los sitios ya pero aquí no vamos a hablar aquí nos verá por YouTube aquí nos verá por el podcast el podcast en el blog el podcast en iVoox a la vez hay un artículo que se concentra en las redes bueno, esto es lo que viene esto es lo que toca estar en todos los sitios suplicidad y bueno te esperamos y seguiremos por aquí un abrazo nos vemos un besito chao 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 Gracias por ver el video